¡Hey, saludos! Aquí tenemos el móvil que vamos a analizar durante estos días. Como sabéis, voy a tenerlo 10 días como móvil personal, con mi tarjeta y con mis aplicaciones. No olvidéis que en el apartado de comunidad tenéis una sección donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y os la responderé en un vídeo final. Así que vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, no me habrá ido cuchillo yo, pero creo que por mí mismo podré con él. Vamos a abrirlo. De acuerdo, y con todos ustedes el Samsung Galaxy M10. Vemos que tenemos una pantalla Infinity Display, tenemos una cámara dual y un Slime Design. Tenemos 32 GB de almacenamiento, una pantalla PLS. PLS es lo que sería la tecnología IPS de Samsung. Tenemos una cámara de 13 megapíxeles con una apertura f1.9. Tenemos otra también de 5.2 y tenemos una delantera de 5 megapíxeles con una apertura f2.0. Tiene un diseño de 7,7 milímetros de grosor y una batería de 3.400 miliamperios. Viene con el procesador propio de Samsung Exynos 7870 octa-core y tiene 3 GB de memoria RAM. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Muy bien, pues vamos a ver qué tiene la caja. Aquí tenemos el terminal. Esta es una versión usada ya. Y luego pasaremos a ver el terminal. Como vemos, aquí tenemos un cargador. Vamos a ver si nos dice de qué tipo de carga es. 5 voltios y a 1 amperio. Tenemos aquí el pinchito. Y tenemos aquí el cable, que es USB, micro USB. De acuerdo, pues vamos a crear la laminita. Veis que es una unidad que es usada ya, pero nos va a servir para hacer de sobra los análisis. Aquí vemos que esto es plástico. Vemos que aquí tenemos la doble cámara con el flash. Tenemos los botones, que parece que están bien sujetos. También son de plástico. Borde metal. La conexión USB tipo C, micro USB. Y el jack de 3,5 para los auriculares. Aquí tenemos, no vemos que tenemos nada. Y en esta parte pues tendremos lo que son el portatarjetas. Y ahora le iré quitando más plastiquitos. Y lo vamos a ver más. De acuerdo, pues encendemos la pantalla, el smartphone. Y vamos a ponerlo en marcha y ver cómo funciona del inicio. Como veis aquí tenemos lo que es la cámara en formato gota de agua. Y vemos, como veis en la retroiluminación, que es un panel. Tipo IPS. Veis aquí que hay una luminosidad. Y aquí veis cómo queda lo que sería el dicho notch. Algo que no me gusta y que acabo de ver nada más empezar. Es que no detecta redes 5G. Así que tendremos que utilizar las redes Wi-Fi 2.4G. Que suelen estar más saturadas. Veremos qué tal funciona esto. Como hemos visto antes, este smartphone no tiene sensor de huellas. Y solo tiene reconocimiento facial. Así que vamos a configurarlo y ver durante estos días qué tal se comporta este sistema de desbloqueo. Al configurar el sistema de desbloqueo facial me lo ha hecho en dos pasos. Como sabéis yo llevo gafas. Entonces primero me ha dicho que si llevo gafas que me las ponga. Luego en una segunda fase me ha dicho que me las quite. Y así reconocerme de los dos modos. Con gafas y sin gafas. Así que vamos a probar durante estos días qué tal funciona este modo. De acuerdo, como veis viene con Android 8.1.0 y la versión de Samsung Experience 9.5. No sé si recibiré más actualizaciones durante este periodo. Si lo es así os lo iré comunicando. Comunicaros que no tiene NFC para quien realmente le guste utilizar este sistema de pago o de transferencia de archivos. Pues ahora vamos a ver un poco con el software AIDA64 un poco más sobre este smartphone. Vamos a sistema y vemos que tenemos un smartphone Samsung con su modelo correspondiente con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Del que nos quedan 23 libres. Bastante poco la verdad. Tenemos una versión de Bluetooth versión 4 Plus. Se ve que será 4.1 o 4.2. Tenemos una CPU de 14 nanómetros fabricada por Samsung, la Exynos L7780, con 8 núcleos. Tenemos una pantalla con resolución 720 de 6,23 pulgadas y con 269 ppi por pulgada. La gráfica es la Mali T830. Como vemos aquí la batería es de 3300 mAh. Aquí más detalladamente vemos el tipo de cámaras que tiene. Tenemos una de 12,9 megapíxeles y como hemos dicho antes tenemos una delantera de 5 megapíxeles. De acuerdo y ahora vamos a insertar la tarjeta SIM. Vamos a pinchar por aquí y vemos que aquí tenemos para poner dos nano SIMs y una micro SD. Como ya he dicho en muchas ocasiones yo los smartphones los pruebo con la tarjeta micro SD puesta. Así que vamos a ponerla. De acuerdo y así lo vamos a probar durante estos días. Muy bien pues ya estoy bajando todo lo que son mis aplicaciones para probarlas durante estos 10 días en este smartphone. Como he dicho antes cualquier cuestión que tengáis en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis hacer cualquier pregunta que queráis. Y os la responderé en un vídeo final. Así que estad atentos y atentos a la review de este smartphone que parece muy interesante. Bueno como siempre si os ha gustado no olvides darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.